Hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a mostrar, van a experimentar conmigo cómo hacer estas prendas hermosas que están muy en tendencia. Desde hace años que lo hemos estado viendo, pero últimamente se ha puesto muy en tendencia estar usando estos conjuntos tie-tie o decolorar la ropa con cloro. Así que espero que les guste. La verdad es una idea súper padre que te puedes ahorrar mucho dinero. Únicamente compras los botecitos de pintura y a lo mejor con ropa que ya tienes como lo hice esta ocasión. Espero les guste y vamos a comenzar con el video. La idea número uno sería utilizar este tipo de camisas blancas. Ejemplo, este set lo estuve viendo en Poshmark y la verdad están como en $30 a $60 dólares, los más económicos, y llegué a ver unos que son como pan y eso sí, están como en $120, llegué a ver algunos. La verdad es un precio demasiado costoso por algo que tú misma lo puedes hacer. Simplemente yo compré camisas en Amazon, un paquete de 6 camisas, no recuerdo el precio, $12 dólares yo pienso más o menos. O sea, salieron súper económicas o igual les digo, a lo mejor ya tienes una camisa en casa. Tenía este shortcito como blanco, pero no me lo ponía, no lo usaba porque siento que el blanco es bien delicado y se transparenta demasiado. Aparte ya había perdido esa blancura de cuando recién lo compré, así que estuvo perfecto. Los mezclé con el rosa y quedaron hermosos. Me encantó. Tengo esta camisa y este short que los voy a tratar de cambiar de color porque pues un blanco siempre, miren, es difícil de mantenerse. Este se ve como amarillo y este está nueva. Este no, este ya lo tenía, así que yo pienso que rosa, color rosa. Según estuve viendo, hay otro método que sería mojando. Dejas mojar la prenda y así no se te va a marcar tanto, se supone o no se tiene otro efecto padre. Está mojada y ahora es cuando voy a hacer el diseño que quisiéramos, ¿ok? Me voy a ir así. Voy a usar dos tonos de rosado. Voy a empezar con el más suave. Este es el tono más fuerte. Ahora si quieres extenderlo y verlo, como ven, yo lo voy a hacer, lo voy a apretar. Vas a dejar por bastantes horas. Este mismo método lo voy a estar utilizando para este siguiente set que es en blanco también. También las mallitas ya las tenía desde hace mucho tiempo, no las había usado por lo mismo y también me encantó. Las camisas creo que son talla L, pero como que se encogen, así que más o menos como referencia. Ya está mojado, lo dejas reposar unos 5-10 minutos y luego lo voy a exprimir bien. Miren, tengo estos tres colores. Tengo este café, quedaría como nude, este como gris, negro, como entre negro y gris y este verde. Me gustaría que quedara un verde militar o un nude. No había más colores en la tienda, estaban completamente agotados el día que fui y tuve que ordenarlos online. Para este otro método necesitas poner agua a hervir y medir la cantidad. Yo más o menos ahí le tantié. Pero tú no hagas eso, tú mídelo bien en casa. Cualquier color que vayas a usar, depende, tienes que más o menos ver la cantidad. Yo lo quiero bien oscuro, la verdad. Entonces lo voy a poner bastante. Bueno, ya lo exprimí, está bien mojado. Quiero enseñarles más o menos cómo es, cómo lo... Nada más me voy así y trata de que sepa siempre cuál es la parte de arriba. Miren, al final de cuentas le puse toda la pintura, toda la botella. No sé de qué color se va a ver, pero vamos a ver. Miren, este botecito lo compré en la tienda del dólar. Venían dos por un dólar. Miren, tengo esta gorra que compré en la tienda de segunda mano y aún tiene su etiqueta. costaba 2.99 y creo que me salió en un dólar, así que como quiera está bien. Y la voy a tratar de teñir toda de verde con ese porque me quedó bastante. Y la voy a colocar aquí. Y pues no puedo hacer el mismo método o voy a intentar, no sé. Esto va a tener que ser con la gorra seca para ver si pigmenta más. Así que... Ok, así se ve. No sé si le falta. Creo que el rosa me quedó más saturado, así que este lo voy a dejar así. Miren, la cachucha le puse negro y al final no supe ni si me gusta o no. Ya después que los lave y se enjuague, va a ser otra cosa, me imagino. Así que así los voy a dejar por lo pronto. De todos modos, nada más fueron 2 dólares, así que no me duele. Los voy a guardar. Tienen que estarse ahí unas de 6 a 8 horas, así que hasta después. Y también me encantó el color verde. Yo pensaba que iba a salir como más oscuro, pero la verdad me encantó ese color. Les voy a dejar los nombres y todo para que si están interesadas. Pero saben, no sé, pero en el momento que fui, ya hace como 2 semanas que fui a buscar esto a la Walmart físicamente. No había. Había como 3 botes nada más. Así que lo que tuve fue la única opción, ordenarlos de Amazon o de Ebay. No sé si ahorita estén o no estén, pero esta caja que compré en Amazon la venden en Walmart, pero no había. Así que les digo, la tuve que ordenar. Y llegó rápido, pero me gusta porque trae muchos colores. Y como a lo mejor ya vieron, también estuvimos haciendo con los niños, una tarde en familia. Está padre también. Y los niños les encantó la actividad. Danielito, ¿ya está tu camisa? La mía la regué con el morado o el verde. ¿Y ahora hasta que se seque? Ah, no leí las instrucciones. Se me hace que unas horas así y ya luego se echa a lavar. ¿Les gustaron mucho sus camisas? De hecho, la niña ahorita trae su camisa también. El niño, mi esposo, estuvo padre. Entonces, es una idea que puedes tomar en cuenta como por una fiesta a lo mejor, una tardeada con tu familia. Esta es la mía, ya esta está seca. Mira, sí quedó bonita. Esta es la mía. Esta es la mía. Oh, está muy bien. Sí, me he prestado toda la cabeza. A ver si es la tuya, Danielito. Mía. Mami, ¿esta es otra mía o esta es mía? Esta es tuya. Esta es la otra de Danielito. Mira, está chida. Esa es mía. Esa es mía. ¿Y de verdad? ¿Cuál es mía? A ver, ¿por qué se ve verde, señor? ¿No le ha hecho verde? Mami. Mami. Una blanca que tenían. Mami. Los colores están súper vibrantes. Este es de la cajita, entonces el verde también y creo que casi todos los demás. Siguiente idea que estuve viendo es que en suéteres lo hacen y miren qué hermosos colores quedaron. Divinos. Este suéter, ejemplo, si tienes un suéter que esté medio viejo, que no esté el color al 100, que a lo mejor no te lo pones porque ya no es un blanco bonito o un color claro. No necesariamente tiene que ser blanco, a lo mejor un color amarillito, o sea, es un color claro que se le note el color que le estás poniendo. Y a este, pues van a ver cómo lo hice, pero me encantó el resultado. De hecho, mi esposo ni me cree que yo lo pinté. Él dice que así ya venía, pero no. Y miren, las letras igual se ve muy bonito. Me encantó. Creo que este es mi favorito. Muchachas, esta es la otra que pienso hacer, esta sudadera. Ya tengo mucho que no me la pongo porque ya no está blanca como cuando la compré y es de esta marca. Me gusta mucho y quiero ver si puede recuperar un poco de vida como ya está media manchadilla, así que me gustaría rosa, pero ya me acabé en rosa, así que morado creo que va a ser. También la voy a mojar y a ver cómo queda. Así se ve, creo que sí tiene pedazos blanquitos, así que voy a esperar que quede bien. Y no sé, tengo rosa. ¿Creen que le aviente rosa? No, me queda este. ¡Esto es mi mamá! No, miren lo que quiero hacer. Literal, tengo tanto tiempo queriendo hacer esto, pero no me animaban y luego no me habían llegado los tintes, las pinturas. Así que tengo este suéter, me queda un poquito grande, es L. Quisiera ponerle azul porque tiene azul como de este azulito, no del fuerte. Creo que se viera bonito, aparte que ese color se está usando mucho. Voy a hacer el mismo método mojado. Siento que se disparse mejor la pintura y queda menos fuerte y voy a utilizar este azul. Muchachas, denle like porque este suéter me ha gustado mucho, pero siento que me va a gustar más si le pongo ese color azul. Entonces, a ver, qué emoción, qué nervios. Debería de esperarme a ver cómo va a quedar todo eso que estoy haciendo para fin de hacer este, pero no puedo, no, soy muy impaciente. Y este también, no sé, me encantó, me encantó, me encantó. Y esta siguiente idea, también me gustó mucho el suéter también, pero siento que el color quedó bien potente. No pensé que iba a salir tan potente. Y si mezclas dos colores parecidos, se ve también bonito. Me gustó mucho. Ok, esta siguiente idea estaba indecisa de hacerla. A lo mejor ya vieron. Siempre he estado viendo que hacen el tie-dye, pero al revés. O sea, quitarle el color. Y ejemplo, ya tengo este pants que compré en Shadow Rules, ya sé, como dos, tres meses. Ordené con el suéter. No sé si echarles cloro o no, pero por motivos de este, ¿no? Creo que sí le vamos a poner cloro. Se está usando y aparte ya tengo otro negro, así que no me va a doler tanto. Ok, lo que voy a hacer es mojarlos. Y este es el cloro que voy a estar utilizando. Ya lo he usado anteriormente y me gusta mucho. Así que lo voy a volver a usar. Entonces nada más le voy a... Si voy a mojar la prenda, nada más voy a usar cloro. Este botecito lo tengo especial para eso. Y también voy a usar las ligas. La verdad cuando puse el cloro lo dejé toda la noche. Y cuando me levanté no vi cambios en lo absoluto. Los clores estaban iguales. Así que lo que tuve que hacer fue poner un poco más de cloro. Ponerlo al sol. Yo he escuchado eso que dicen nuestras mamás. Que pongas la ropa en el sol y eso hace efecto más rápido. Yo pienso que sí funcionó. Pero no se hizo... Creo que me gusta que no se hizo ese amarillo bien fuerte. Se hizo este como gris con naranja. Se ve bonito y los dos quedaron más o menos parecidos. Como son el mismo material. Así que se ven pares. Me gustó mucho también. Tenía ganas de un set así. Les digo en muchas páginas. Los están vendiendo en más de $150 dólares un set de estos. Ok. Esta siguiente idea la he estado viendo muchísimo. En páginas en Instagram que venden ropa. Ya ahorita está la temporada de calor. A lo mejor no quieres usar el pants calientote completo. Yo tenía este set blanco de Fashion Nova. Que ya había usado bastante también como color blanco. Y no se había hecho feo el tono casi. Lo único que no me gustaba ya la raya roja y azul. Así que dije ¿por qué no cortarlo? He estado viendo que se está usando como ese tipo short. Pero en pants. Así que los corté. Y la camisa también. Y utilicé este color como café. Que la verdad me gustó el resultado. Quedó padre también. Me gustó. Siento que le voy a sacar más provecho así. Y aparte el pantalón viene con sus bolsas. Bueno muchachas. Lo que les puedo decir es de que a lo mejor si quieren que les quede un efecto más así. Más blanco que el otro. Tienes que dejar en tu bola. Más espacios blancos que de colores. Así para que se vea bonito. Y arrugarlo todo. No sé. Creo que pudieron ver. Nada más estaba agarrando así como si la estuviera haciendo cosquillas a la ropa. Y entre más ligas pongas y más apretado lo dejes. Siento que más bonito queda el efecto. Este es el único tip que les puedo dar. Lávenlos por separado. Como yo lavé todas estas prendas por separado la primera vez. No sé las siguientes veces cómo los voy a lavar. A lo mejor también voy a tener cuidado. Obviamente no mezclar este con uno rojo o uno negro. Sí se le salió el color bastante. Pero me encantó. Me encantó el resultado. Ojalá les haya gustado mucho este video. Y por ahí les saquen provecho a ropa que ya tienen. Muchachos no necesitan comprar. A lo mejor búsquenle. Tienen ahí algún suéter viejo. Pueden comprar únicamente los botecitos. Cuesta 5 o 7 dólares de pintura. Y experimentar con poquitas prendas antes de comprar toda la caja. La caja cuesta como 30 dólares. Pero igual vienen muchísimos colores. Y te sirve para muchísimas prendas. Así que ojalá ahí les sirve este video. Y ojalá se pongan creativas un momento. Y pues nada. No olviden regalarnos un like. Compartir. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.